Bueno, me voy contento porque la Asamblea de forma unánime aprobó la gestión de mi junta directiva, aprobó la temporada 19-20 y la 21, que posiblemente sean las temporadas más difíciles que se han vivido en este club y para cualquiera. Y me voy un poco triste por, una vez más, la poca afluencia de socios a donde digamos que es el Parlamento donde tienen que hablar, donde tenemos que discutir y donde tenemos que escucharles para hacer las cosas cada día de la mejor manera. Bueno, yo hago el balance, como expliqué en la punta, hago el balance a dos años. Yo hago el balance de la temporada 19-20 en la que la pandemia nos coge sin ningún margen de maniobra, con toda la inversión y el gasto comprometido y nos deja un resultado negativo importante. Si es verdad que la 2021 ya sabíamos de qué iba, tomamos las medidas correctoras que pudimos para intentar ajustar y competir, y si es verdad que fue una temporada, yo creo que voy a agradecérselo a Pablo, vicepresidente y tesorero, y a Mario Méndez, asesor del club, que creo que ha sido muy brillante para las circunstancias. También es verdad que me queda la expectativa de qué hubiera pasado si hubiésemos tenido público y hubiésemos tenido todo funcionando. Nunca lo vamos a ver, pero sí es verdad que te queda la duda de si tenía que haber apostado más. Estamos viendo que, por ejemplo, ahora mismo en División de Nord, el equipo tenemos que ir asentándolo, y luego, por ejemplo, el primer equipo creo que un año completamente el equipo nuevo, un año en formación, creo que está teniendo unos buenos resultados y va a tener una buena temporada. Y sobre todo el fútbol base creo que se está trabajando muy bien, creo que el regional lo está haciendo muy bien, las chicas lo están haciendo muy bien, todas las categorías lo están haciendo muy bien. También la pista está evolucionando a pasos agigantados, asentándose yo creo que la tercera cantera de Asturias, sin lugar a dudas, y creo que pueden llegar noticias, sobre todo al fútbol sala, que nos pueden dar un empujón definitivo. El mandato, en teoría, se acaba en finales del mes de octubre, pero los estatutos de la Dirección General de Deportes dicen que tenemos seis meses para convocar elecciones. Como les explico a los socios, se van a convocar, en tiempo y forma adecuado, cuando considere que es el mejor momento para el club, que menos puede entorpecer un proceso electoral, que quieras o no, requiere un tiempo de una junta gestora que puede tomar ciertas decisiones nada más, requiere luego ver si va a haber más de una candidatura, no sabemos lo que va a pasar, ni a día de hoy no se sabría decir de cuándo va a ser, ni siquiera te voy a decir cuál es mi decisión tampoco. Hoy era un día especial, porque digamos que la pandemia se ha llevado gente por delante, para ir dentro de nuestra numerosísima masa social, pues habría, hubo gente que desgraciadamente ya nos dan, y quise tener el especial recordatorio para Floro, Floro que fue utillero, fue todo en el Cobadonga, al presidente de la Federación Masturía de Fútbol, Maximilio Martínez, que pasó por el COVID y estuvo muy pachucho, y al que desde aquí no tengo más que darle agradecimiento y desearle una recuperación pronta, ya que siempre ha estado a mi lado en los malos momentos durante la presidencia del Cobadonga, y ha hecho con sus actos que el Cobadonga sea un club importante, incluso a nivel nacional, siendo uno de los 140 asambleístas que hay en España. Yo he estado en el mundo del fútbol muchos años, he estado en otro club aparte de este, y creo que nunca he visto una complicidad, un apoyo y una lealtad institucional, en los dos sentidos, tanto del Cobadonga hacia el Ayuntamiento, como de agradecimiento del Ayuntamiento hacia el Cobadonga. Creo que estamos recogiendo lo que estamos sembrando, nosotros intentamos ir de la mano de ellos, porque no hay otra opción, intentamos ser colaboradores, y estamos recibiendo todo su apoyo, unas veces se pueden hacer unas cosas y otras veces otras, pero no tengo más que buenas palabras para el alcalde que nos recibió en su momento en el pleno, y para Conchita la concejal, que yo creo que es la mejor concejal de deportes que he conocido en todos los años en el deporte.